Ella dice que ya no quiere estar conmigo Porque le rompí el corazón Y la travesura que hacemos Baby, sabes que tú eres la mejor Sé que te hice mal y que ya nada es igual Pero baby, te pido perdón Hoy vamos a bailar y te vas a emborrachar Vamos a pasarla al mío Dime pa' qué No pienses en ayer Quiero sentir tu piel Celos cuando te ven Baby, ya lo sé Tú me extrañas también Mi culpa yo te fallé Y ya nada puedo hacer Baby, tú me encantas Desde que te fuiste me hace falta Cuando termine con tus clases ahí me llamas 22 años vamos a ver cuánto aguantas 22 años vamos a ver cuánto aguantas Baby, tú me encantas Desde que te fuiste me hace falta Cuando termine con tus clases ahí me llamas 22 años vamos a ver cuánto aguantas 22 años vamos a ver cuánto aguantas Ella dice que ya no quiere estar conmigo Porque le rompí el corazón Y la travesura que hacemos Baby, sabes que tú eres la mejor Sé que te hice mal y que ya nada es igual Pero baby, te pido perdón Hoy vamos a bailar y te vas a emborrachar Vamos a pasarla al mío Vamos al espacio Le gusta si vamos recio después de espacio Un poco de geni pa' sentirme relajado Tú a mi corazón te lo has robado Vamos al espacio Le gusta si vamos recio después de espacio Un poco de geni pa' sentirme relajado Tú a mi corazón te lo has robado Dime pa' qué No pienses en ayer Quiero sentir tu piel Celos cuando te ven Baby, ya lo sé Tú me extrañas también Mi culpa yo te fallé Y ya nada puedo hacer Ella dice que ya no quiere estar conmigo Porque le rompí el corazón Y la travesura que hacemos Baby, sabes que tú eres la mejor Sé que te hice mal y que ya nada es igual Pero baby, te pido perdón Hoy vamos a bailar y te vas a emborrachar Vamos a pasarla al mío Hey Hola, hola, hola Hola, hola Bajo tu piel S No